¿Qué es el SuperTC 2000? Muy superlativo de la mano de Esteban Garril en las primeras carreras de la temporada, apareció Rossi finalmente con este Toyota New Corolla del que se esperaba. Iba a tener muy buenos rendimientos después de todo el trabajo que se hizo a lo largo de la temporada pasada para incluir esta nueva generación de la marca dentro de la categoría. Por otro lado, estaba Cristian Ledesma, quien había sorprendido en los entrenamientos y luego tendría una destacada clasificación con el auto del equipo Sporting, el Renault Fluence, que tiene muy buenos parciales de rendimiento, pero que evidentemente no ha tenido demasiada fortuna. Esto se notó en la final, cuando una situación confusa durante la primera salida del auto de seguridad complicó a Ledesma finalmente y también a Matías Milla, con un Toyota que también rendía muy bien y a partir de ahí la carrera también cambió de protagonistas. Porque si bien Rossi y Chapul rápidamente se pudieron escapar de esa acción, la lucha empezó a concentrarse por el tercer escalón del podio, el cual finalmente quedó en manos de Franco Vivian. Un resultado muy bueno para el piloto de Capital Federal en la tercera ubicación, que de esta manera lo prende también una discusión importante por la continuidad de la lucha por el torneo. Lo mismo de Lucas Colombo Russel, un destacado labor dentro de un top five muy importante para él, que sigue acumulando experiencia dentro del TC2000. En lo que hace a la carrera, Rossi dominó de principio a fin hasta la bandera de cuadros, no dejó lugar a dudas en nombre del viso y de esta manera volvió a ganar después de su última victoria que había sido en Junina en el año 2013. Y de este modo, Rossi se vuelve a prender en la pelea por un campeonato. Quedó un punto del nuevo líder del certamen, Facundo Chapul, el cordobés, que ha demostrado una excelente regularidad en las últimas carreras. Y el premio a lo mismo ha sido esta punta transitoria del torneo. Sabe que todavía tiene mucho campeonato por delante y que es necesario, por lo menos, ganar una carrera para estar en una situación mucho más tranquila y consolidada. Pero de todas formas, queda claro que cuenta con el auto y con la herramienta para llegar a ese resultado. Porque lo ha demostrado parcialmente con muy buenos trabajos desde que se incorporó al equipo Fiat en la primera carrera de la temporada. Para destacar también los realizados del fondo por Facundo de la Mota, que llegó hasta el décimo lugar, el piloto San Juanino, campeón del TC2000, que pudo por fin redondear un trabajo destacado. Matías Milla con sus parciales que fueron muy interesantes, aunque lamentablemente terminó muy relegado en el fondo. Y por otro lado, sobre todo, la consolidación de la lucha de marcas en la clara recuperación del protagonismo de Toyota. Y por otro lado, también en la afirmación de Chevrolet, que evidentemente está muy cerca de poder pelear mucho más adelante. De Peugeot fue una carrera rara, es de esas carreras difíciles que a veces se le pueden presentar. No todas las marcas suelen andar bien en todos los circuitos. Peugeot le costó mucho, verá, un poco por el tema de las penalizaciones, otro poco también porque Girolami terminó friccionándose en una lucha con Canapino. Pero igual hizo una carrera dentro de todo inteligente. De Canapino, lamentablemente, un inconveniente mecánico lo dejó a pie sobre el final. Y pudo también, la parte privada de Peugeot, completar un buen trabajo con Damian Fineschi, aunque lamentablemente un topetazo con Emiliano Spataro, que le varió al piloto de Lanús una bandera negra, terminó de complicar el fin de semana para Damian Fineschi, que venía también para redondear otra muy buena actuación. Así pasó el Super TC2000 por Obera, el campeonato de la categoría. Ahora tiene a Facundo Chapur como líder, con goce a un punto, y también atrás un pelotón muy interesante de pilotos, cuando la categoría va llegando hacia Termas de Río Hondo el próximo 7 de junio, donde será la continuidad del calendario 2015. ¡Suscríbete al canal!